El Espadre en la Cintura 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 Fiscalía Declaraba el Gordo Paz Frente de la policía No soy pistolero a sueldo Solo defiendo mi vida Se despide el Gordo Paz Haciendo sonar su cuerno Solo respeto a mi Dios A mis padres y al gobierno Y si el diablo me traiciona Lo busco hasta en el infierno ¿Saben qué? Quiero cuando muera Escuchen ustedes Este es mi gusto y mi modo Mi caja latina Yo bien vestido Y con mis alajas de oro Mi mano derecha Cuerno de chivo Y en lo otro un kilo de polvo Mi buena tejana botas de avestruz Y mi cinturón piteado Un buen alipus y chaleco de venado Para que San Pedro le diga San Juan Ahí viene un toro pesado Será mi último viaje Y no quiero hacerlo en vano Quiero que me entierren Con mi último contrabando Y Dios no me acepta así Pues a ver si me acepta el diablo Quiero en mi velorio Nomás mis amigos Los que anden en este rollo Llevando platillos Y a todos le ofrezcan polvo Que jueguen barajas También gallopinos Como hacen los menos toros Voy a dejar en mis funerales Todos los gastos pagados Es más que toque una banda Y un buen conjunto Cuando ya me esté pelando Que se oiga muy fuerte el corrido De mi último contrabando Adorne mi tumba entera Con goma y ramas de mota Y quiero si se pudiera Entiérrenme con mi troca Nomás pa' que vean que la tierra No se trago cualquier cosa Gabino Barrera No entendía razones Andando en la borrachera Cargaba pistola Con seis cargadores Le daba gusto a cualquiera Usaba el bigote En cuadro abultado Su paño al cuello enredado Calzones de manta Chamarra de cuero Traía apunteado el sombrero Sus pies campesinos Usaban guaraches Y a veces Arraiza andaba Pero le gustaba Pagar los mariachis La plata No le importaba No le importaba Con una botella de caña En la mano Gritaba Viva Zapata Porque era ranchero El indio suriano Era hijo de buena mata Era alto y bien dado Bien ancho de espalda Su rostro mal encarado Su negra mirada Un aire le daba Al buitre de la montaña Gabino Barrera Dejaba mujeres Con hijos Por donde quiera Por eso en los pueblos Donde se paseaba Se la tenían sentenciada Recuerdo la noche El que lo asesinaron Venía de ver a su amada Dieciocho descargas De mauser Se oyeron Sin darle tiempo De nada Gabino Barrera Murió como mueren Los hombres Que son bragados Por una morena Perdió Como pierden Los gallos En los zapatos Voy por el mundo Sin rumbo fijo No siento penas Ni siento amor Soy el fantasma De mi pasado Soy de las almas Que olvida a Dios Tuve un cariño Tuve un cariño Que fue mi vida Fue mi locura Y mi adoración Pero más grande Fue mi tormento Cuando cruelmente Me abandonó Hoy la que venga Muy bienvenida Si quiere irse Cuando más se va Ahí vendrán otras Otras, otras y otras Hoy la que sea Pa' mí es igual Yo no soy de esos Que al verse Quieren matarse Quieren matarse O vengar Tu amor Por el contrario Yo la bendigo Por el cariño Que un día me dio Y si algún día Yo la encontrara Y me rogara Pidiendo amor Se lo daría Que al fin sería Lo que en mi vida Las otras son Hoy la que venga Muy bienvenida Si quiere irse Cuando más se va Ahí vendrán otras Otras y otras Hoy la que sea Pa' mí es igual Soy del grupo de los Zetas Que cuidamos al patrón Somos veinte de la escolta Pura lealtad y valor Dispuestos a dar la vida Para servir al Señor Desde que era muy pequeño Quise ser lo que ahora soy Siempre me dijo Mi padre no hay nada Como el honor El hombre con esta idea Es natural de valor Somos veinte el grupo de los Zetas Unidos como familia Los veinte somos la fuerza Con diplomas de suicida Conscientes que en cada acción Podemos perder la vida Música Bonito mi Tamaulipas Donde no hay gente de miedo Para subirme a la sierra Aquí en Victoria me quedo Para servirle al patrón De Tampico hasta Laredo Soy de Mero Matamoros Tamaulipas es mi tierra Mi capital es Victoria Y que está al pie de la sierra Un saludo a XR Que es de la misma madera Somos veinte el grupo Zetas Unidos como familia Los veinte somos la fuerza Con diplomas de suicida Conscientes que en cada acción Podemos perder la vida Música Soy hijo del contrabando Fue herencia Que me dejaron Por andar en estos business A mi padre lo mataron Sus amigos más sinceros Fueron los que me esquinearon Música Empecé a jalar las armas Desde que era muy pequeño Música Paseándome entre las gentes Que nunca les daba sueño De la mercancía mal fina Estos hombres eran dueños Música Ahora soy contrabandista Con muy buenas conexiones Porque estos hombres han visto Que me sobran pantalones Para mandar al infierno A toditos los soplones Música Yo siempre respeto al hombre Que se ha portado derecho Música Música Las palabras las escucho Pero el viento agarra trecho Y algunos me han demostrado Que solo existen los hechos Música Yo nunca me he arrepentido De ser como yo lo soy Música Solo le pido a San Judas Música Que me cuide donde voy Porque sé que es peligroso El negocio en que yo estoy Música Soy hijo del contrabando También tengo mis hermanos Música Que siempre estamos dispuestos Para tendernos la mano Cuando traemos la hierba Que sacamos de los llanos Música